El Palacio de los Serranos 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 Buenas tardes a todos los que estáis aquí Bienvenidos Creo que vais a tener la oportunidad De tener una conferencia Una charla sorprendente Con cosas inéditas Que incluso yo desconozco Esta mañana hemos estado Al día de la noche Patricia Contándome lo que vais a ver Y creo que es muy bueno Bueno, dar las gracias por supuesto A la Diputación de AERA Concretamente al Servicio de Cultura Y a los componentes Han hecho una labor impresionante Porque son muy poca gente Lo estamos hablando A Don Eduardo Y no ha sido fácil Ha tenido que requerir mucho esfuerzo Montar esta exposición Tanto por personal Como económicamente La Diputación ha hecho un esfuerzo Que quiero agradecer desde aquí Ha quedado una exposición muy digna Esta mañana estamos hablando Con Eduardo Escala Y otra gente también Con Emilio Carlos Que quien va Se queda sorprendido Y la verdad es que La exposición ha quedado Muy bien Ojalá que No sé si pudiera Etimbrar O hacerlo Pero Agradecer a Concretamente Lo que digo El esfuerzo Que se ha hecho No ha sido nada fácil Contar Además con ese contenedor Que ha sido La casa de Ramiro En la novela Es también muy importante Y por supuesto A la Fundación Ávila Dolores Muchas gracias Contar con este espacio Es un lujo Y bueno Respecto de Hay una cosa Que quería decir Y es que Hoy tendría que estar aquí El hijo Y el nieto Alejandro Silvio Habían sido invitados También por la Diputación Y un lamentable accidente Que ha ocurrido Antes de ayer Una caída Esta persona Esta persona le dijo Que tinidad Está en edad avanzada Ha impedido Que contemos Con su presencia Porque toda su ilusión Era que se inaugurara Esta exposición Afortunadamente Se está recuperando Y bueno Esperemos que Antes de que se acabe La exposición Pueda venir También quería mandar Un saludo A Mareluz La jefe Del servicio Del servicio De cultura Que también Tuvo otro accidente Y Desde aquí La mano Un saludo Y nuestros deseos De que se recupere También Por supuesto A los que habéis Visitado la exposición Esta conferencia Os va a sorprender Y a los que no la habéis visitado También Porque va a hacer Que quizá Necesitéis otra segunda visita Para verla A Patricia Por supuesto Y al Museo De Arte Español Enrique Larreta Es un lujo Contar con ellos Porque Lo primero que hice Cuando me plante Hacer esta exposición Es contar Con la Digamos Con todos los recursos Que tiene este museo Y con el Todo el legado De la primera red Y me sorprendí Cuando Fueron tan amables De acceder De concedernos Todas las licencias Para reclucir las imágenes De todo el material Que hay Etcétera Y a Patricia Porque siempre Fue la gestora Desde allí A través de la cual Se han hecho Todas estas cosas Y bueno Desde aquí A la gente de Argentina Queríamos mandarla A un Sé que esta conferencia Está grabada Y no van a ver Mucha gente allí Toda la familia Larreta Los componentes Los amigos del museo Siempre han llevado Se han interesado Constantemente por ellos Están llegando a la ciudad Hace unas semanas Tuvimos aquí Gente del museo Sé que van a seguir viniendo Hace poco también Tuvimos La gente que ha colaborado No me quiero olvidar De los patrocinadores Y colaboradores Como la Fundación Falla La Fundación Zuluaga Spanish Echeletri La Fundación Sancho El Sabio Y muchas otras El Ayuntamiento de Ávila De la Zeta Rotaniel El Archivo Histórico También Mucha gente que ha colaborado Con ellos Y amigos Y también Roberto Mucha gente que ha colaborado También en el montaje Muchas gracias a todos Patricia De verdad Muchas gracias Por acceder a este viaje Larguísimo Desde aquí Ofrecerte Sé que no ha sido fácil Sé el tiempo Que te he llevado A aplicar esta conferencia Muchas gracias Por este grabado De verdad No lo querremos Nunca pagar El esfuerzo Que se ha hecho Con esto Veo En la exposición Y es verdad Como en universidades Extranjeras Todavía se sigue estudiando Este tema Etcétera Y concretamente Lo de Sirio Creo que La ciudad de Ávila Debería tener Algún detalle No sé Cómo De dedicar Algo A esta persona Que retrató La ciudad De forma Increíble De verdad Que en la exposición Me parece Un logro Dedicar Todos esos años Y esa obra A esta ciudad Así que Muchas gracias Bueno Muchas gracias A todos ustedes Al público presente Especialmente A la Diputación De Ávila Especialmente La persona De quien está aquí Acompañándonos Don Eduardo Duque Pindado A todo El personal Funcionario Del área de cultura De la Diputación De Ávila Sobre todo A Juan Carlos Marful Quien ha tenido Un contacto Directo A través De estos meses Por supuesto A la Fundación Caja de Ávila Y especialmente A José Luis Pajara El comisario De la exposición Quien creo Que ha puesto Lo más importante Que es Para llevar adelante Un emprendimiento Cultural Y creo que La palabra Que nuclea Todo esto Tiene que ver Con la pasión Y me parece Que eso es lo importante Así que Gracias José Luis Por convocarme Y por llevar adelante Este proyecto Y por llevar adelante El nombre De nuestro querido Don Enrique Larreta Así que Muchas gracias a todos Bueno Y como hablábamos Un ratito antes De entrar Alguien Que se dedica Al cine Bueno En esta conferencia No va a faltar Ni la imagen Ni el sonido Así que Antes de empezar Con la conferencia Propiamente dicha Van a tener Esta sorpresa De la que hablaba Ante José Luis Que tiene que ver Con escuchar La voz En vivo Y en En vivo Al menos no Pero en directo De Enrique Larreta Que la grabó Allá por el año 1956 Es decir Ya tenía Una Perdón 1958 Cuando se estaban cumpliendo Los 50 años De la publicación De la gloria De Don Ramiro Es decir Entre medio De tantos homenajes Fue Convocado Por la Fundación Hispánica De la Biblioteca Del Congreso De Washington Y allí Grabó Algunos partos Del primer capítulo De la gloria De Don Ramiro Entonces Si les parece Vamos a empezar Escuchando La propia voz De Enrique Larreta Vamos a escuchar Unos minutos Así no lo hacemos Tan extenso La gloria Y se reía Allí El aire exterior En los días Temprados Entraba Libremente Por las ventanas Trayendo El vago Carfume De las fogatas Campesinas Y un sordos Y un sordo rumor De morinos Y batales Que subía De la rara Que orgánza Para el niño Hallarte lejos De la facha Torga Del abuelo Y encima De aquellas cuadras Silenciosas Del cacerón Donde se acostumbraba A encender Relones Y candelados Durante el día Cuadras Solo animadas Por las figuras De los tapices Fúnebre estrado Grumoso Desaunerio Que su madre Vestida siempre De monjil Cruzaba Como una sombra Las criadas Le querían de veras Todas miraban Con respetuosa Ternura Al paro Triste Y hermoso Que no había cumplido Aún doce años Y parecía Ya Llevar En la frente El surco De misterioso pesar Bueno Ya conocimos entonces La voz de la reta Así que Ahora vamos a Comenzar Con la Exposición Propiamente dicha Que Como ven En En la pantalla Bueno Ahí se lo completa ¿No es cierto? Bueno La conferencia La vamos a Dividir en dos partes La primera Que va a Referirse Concretamente A la relación De Enrique Larreta Y Ávila ¿Sí? Todo ese acercamiento Que tuvo Desde el primer día Que estuvo aquí En la ciudad Y la segunda Y la segunda parte Nos vamos a Referir A La novela Ilustrada No solamente Por Alejandro Sirio Sino por otros Ilustradores Bueno A ver Esperemos Que creo Que no estoy Cuidando Vamos a hacer una cosa Vamos a cerrar Y la abrimos Nuevamente Bueno Lo que les decía La primera parte Dedicada A Enrique Larreta Y Ávila Bueno Yo creo que Todos lo conocemos A Enrique Larreta Tenemos que Referirnos A algunos Tartos biográficos ¿No? Que fue Escritor Diplomático Sobre todo Entre 1910 Y 1916 Se desempeñó Como Ministro Plinipotenciario En Francia Representando a la Argentina Y coleccionista De arte ¿Sí? Él nació En Buenos Aires El 4 de marzo De 1873 Y falleció En la misma ciudad En 1961 A los 88 años Justamente La cantidad De torres Torriones Que tiene La muralla De Ávila ¿Sí? Sus padres Carlos Rodríguez Larreta Y Agustina Masa Y Oribe Pertenecían A familias Tradicionales Uruguayas De ascendencia Vasca ¿Sí? Eran sus antepajados Originarios De Solabilia ¿Sí? Un poblado Cercano Ubicado En la provincia De Dipuco ¿Sí? En el año 1900 Enrique Se casó Con Josefina Anchorela Castellanos ¿Sí? Una joven culta Que formó Parte de una De las familias Terrateniantes De la Argentina Más aristocrática Y antiguas De Buenos Aires Aquellas familias Cuyos apellidos Tenían su antiaje En la época De la colonia ¿Sí? Poco después De casarse En 1901 Josefina Y Enrique Comienzan Su viaje De bodas ¿Sí? Que como era habitual Entre las parejas De su clase Comprendió Un gran recorrido Por países De Europa ¿No? Pasando por Italia Alemania Francia Y España En donde estuvo Alrededor de Diez meses ¿No? Recorriendo Gran parte De la península Y sin duda Este iba a ser Un itinerario Cultural Aprovechado Desde varios aspectos ¿No? Ya que Fue En ese viaje Donde Larreta Efectuó Las primeras compras De su colección Artística Y Lo más importante Y lo que hoy Nos convoca ¿No? Es que En ese viaje Sentaría las bases Para escribir La novela Que lo haría Inmortal ¿No? Es decir La gloria De Don Ramiro Y Permítanme Incluir En esta conferencia ¿No? De tinta académico Pero Una palabra Que Tiene que ver Con el amor ¿Sí? Con el amor Porque bueno Como todo viaje De la boda Se supone Que Al menos En esa instancia De matrimonio Hay amor ¿Sí? Pero fue en ese viaje Donde iba a descubrir Otro amor Que le iba a acompañar Hasta el final De sus días Y me refiero Ni más ni menos Que a la ciudad De Ávila ¿No? A aquella ciudad Donde él recibió Ese golpe Mágico ¿No? Ese amor A primera vista Que tanta importancia Tuvo dentro De su obra literaria Y también En su propia vida ¿Sí? Es que Precisamente Motivado por Su esposa Él llegó A la ciudad Para conocer Las fundaciones De Santa Teresa ¿Sí? De hecho Bueno Este retrato Que ustedes ven aquí Pintado por Fray Juan de la Miseria Hacia 1576 ¿No? Que muestra A la santa En actitud orante Fue obsequiado A la familia Larreta ¿Sí? Además Bueno Tenían un sillón Un banquito Donde se ponía El barrañoncito Para Para sangrar Y O sea Todos objetos Que habían pertenecido Al convento De San José De Ávila Porque bueno Recordemos que José Financhorenes Y sobre todo Su madre Mercedes Castellanos Eran sumamente Devotas de la santa Y además Habían realizado Bueno Grandes donaciones ¿No? A la institución Lo que probablemente Hiciera que Como motivo De agradecimiento Le hayan Regalado Este retrato Que de hecho Ya aparecía Hacia el año 1910 1912 En lo que fuera La alegación Argentina En París Es decir La residencia Donde Larreta Se desempeñó Como Embajador Ya había fotos De este retrato Colocado en las paredes Donde él ahí Hace pública Por primera vez Su colección Porque tenía Un salón En pleno París Que se llamaba El Salón Español Donde muchas de las piezas Que estaban ahí Luego vinieron A Buenos Aires Para formar Su colección ¿Sí? Él cuando Revisó Ese Recorrido En la Luna de Miel Llevó Una libreta De apuntes Que luego La iba a titular Como lo ven En la imagen Anotaciones Veloces De mi viaje De España 1902 Que después Utilicé En la gloria De Don Ramiro No deben ser Nunca Publicados Claro Porque en estas libretas Él Los apuntes Que tomó De primera mano Luego Lo utilizaría Para Llevar a cabo La escritura De su novela ¿Sí? Y lo más Interesante Es que Bueno A partir De esta libreta Vemos De su puniletra Manuscrita Lo que El escritor Sintió Cuando Llegó A la ciudad Por primera vez Incluso Conocemos Por donde Llegó A Ávila Porque Lo dice Dice Bueno Había estado Antes en otra ciudad De San Sebastián Burgos Palencia Bueno Llegaría A Valladolid Y de Valladolid Pasaría Por Medina del Campo Para Desde ahí Llegar A Ávila Y lo sabemos Precisamente Por lo que les estoy contando Fíjense Dentro de este círculo Como él Escribe De Valladolid A Ávila Por Medina del Campo Y todas las sensaciones Que O visiones Que tenía A través De esas ventanillas ¿No? Del tren Seguramente Diciando Por ejemplo A la izquierda Entre montañas Peculiares De Castillas Los bosques De pinos Deja cubierta Por esa hierba Pinos Y pinos Estrepas ¿Sí? Para mí me parece Que lo más maravilloso Es La diapositiva Que sigue a continuación ¿Por qué? Porque fue precisamente Aquel día 3 de octubre De 1902 Donde Larreta Llegó A Ávila En ese viaje Y diría Porque También No sé si acá hay gente De Valladolid Pero Él no habló Demasiado bien De las otras ciudades En cambio Cuando llega A Ávila Dice En medio De un paisaje Único Es otro encanto O belleza Algo imprevisto Es la vida Reductiva La rigurosa Y admirable Continuación De la piedra Y las colinas Pocres Amarillas Y rojas Mirada de afuera La ciudad Es decir El cerco De murallas Pues son tan elevadas Que no dejan percibir Ninguna construcción interior Es una de las impresiones Más completas De visión retrospectiva Que puede proporcionarle A un maniático Del pasado Como yo Y claro Ese maniático Del pasado Luego haría Esta novela Histórica Y es evidente Que al llegar A Ávila Él se deslumbró Como una imagen De la ciudad medieval Y dijo Bueno Decía Aquí hizo Mi buena suerte Que mi primera visión De Ávila Fuera Una visión De otoño Porque fue En esta ciudad Donde él buscó Los hechos principales De su novela histórica La gloria de Don Ramiro Una vida En tiempos De Felipe II En Ávila Se quedó Durante 16 días Recorriendo Y tomando apuntes De cada uno De los sitios Que descubría La muralla La catedral Los viejos palacios De la nobleza Castellana El parácter De los cuatro postes Los campos Las montañas La puerta De San Vicente ¿Sí? Y también El torreón De los guzmanes ¿No? O sea La casa Del conde De Crescente Fíjense acá En esta imagen Como él Tiene las libretas De apuntes Ante su mirada Pero a medida Que los va releyendo En algún momento Pone ojo Don Ramiro Es evidente Que ella está Iniciando Esa redacción ¿No? Y incluyendo Estos otros apuntes Que le iban a servir Para recordar En este caso Que esta iba a ser La casa Que en la ficción Iba a ocupar Ramiro Y su familia ¿Sí? Entonces bueno Luego de aquel viaje De no de bodas Y ya Provisto De toda la documentación Necesaria Para elaborar Su trabajo Refugiado En una estancia familiar Ubicada en Tandil Que es una Ciudad cercana A Azul En la provincia De Buenos Aires Inicia la redacción De La Gloria De Don Ramiro Y redacción Que le llevó Seis años De trabajo Y es así Que luego Provistos De todos Esos manuscritos Vuelve a España En 1907 Para publicar La Madrid En 1908 Y yo hoy Estaba comentando Una anécdota Antes de que él Llegar a España Estaba a punto De embarcar En el barco En Buenos Aires En el puerto De Buenos Aires Y en algún momento Sustiene a su hijito En los brazos Y deja el maletín Que contenía Todos los manuscritos De la novela Imagínense ¿No? En aquella época No es como ahora Que tenemos el Word Borramos Guardamos Subimos a la nube No, claro Todos los manuscritos De 5 años de trabajo Por un momento Se le olvida Sube al barco Y se da cuenta De lo que había pasado Pero es así Que providencialmente Uno de los camareros Del barco Sube Entregándole ese maletín Que creyó Por un momento Haber perdido 5 años de trabajo ¿Sí? Bueno Sabemos que La Gloria de Don Ramiro Está ubicada Dentro del modernismo Literario ¿No? Y que Es una novela histórica Cuya acción Transcurre En la España De la primera mitad Del siglo XVI ¿No? Entonces A lo largo del relato La vida de los personajes Está unida A las circunstancias Políticas Sociales ¿No? Y religiosas Que se produjeron En aquel momento Del reinado De Felipe II ¿No? Y En ese escenario Se presentan Dos aspectos ¿No? España y Oriente Y esa confrontación De esos dos mundos Culturales ¿No? Porque El tema fundamental De la novela Es decir El resorte dramático Está En esa impureza De sangre Que tiene El protagonista ¿Por qué? Porque Ramiro Es hijo del pecado Es decir Hijo de Una cristiana Un desliz cometido Bueno Y Un moro ¿Sí? Entonces Su destino Se va a ver Marcado Desde su nacimiento Y él va a vivir Permanentemente En esta Dualidad de camino ¿No? Entre el deseo Y el deber Entre la espada Y la cruz Entre la duda De su ideal Femenino Representado Por Beatriz La joven Y larga Castellana Y Aya ¿No? La joven Y voluptuosa Morita ¿No? Todo eso Va a intensificar Esa lucha interior Que tiene el protagonista Bueno Y sobre todo Luego de descubrir Su verdadero Origen ¿No? Después de muchas aventuras ¿No? Arruinado Perseguido Ramiro Abandona La península Y parte como Soldado En una compañía De conquistadores Que va Hacia El Perú ¿No? Y allí En la ciudad De los reyes En Lima Se va a encontrar Con una joven De belleza física Y espiritual ¿No? En América Y esa va a ser Su última oportunidad De redimirse Y bueno Yo no sé Si todos los que están Aquí presentes Leyeron La gloria De Don Ramiro Tampoco les quiero Espoidear Como se dice Habitualmente Al final Pero realmente La última línea De la gloria De la novela De la reta Es que cuando Ramiro Se encuentra Con esta joven Esa es La gloria De Don Ramiro ¿Y por qué? Porque esta joven Sería La futura Santa Rosa De Lima O sea La primera Santa Americana ¿Sí? Entonces Fíjense Fíjense Cómo La reta Además Enlaza Con Hispanoamérica Su novela ¿Sí? Entonces Este realismo Con el que La reta Logró describir El siglo De oro Español Hizo que Su novela Se convirtiera En un éxito ¿Sí? Traducida A decenas de idiomas Es decir Si tuviéramos Que definirla En el lenguaje Coloquial De estos diarios Bueno Fue un bestseller Realmente A tal punto Que Rubén Darío Al referirse A su obra Dictaminó Su novela Es la obra En prosa Que en América Se ha acercado Más A la perfección Literaria ¿Sí? Bueno Y en esta historia Ávila Tenía un lugar Destacado ¿No? Ubicada En pleno centro De la meseta Castellana Rodeada Por la gran muralla Junto con sus 88 torres Almenadas ¿No? Esta ciudad Medieval Conservaba Un aspecto Exterior Muy cercano A lo que fue Su Distinguido Pasado Además de simbolizar ¿No? El visticismo De Santa Teresa ¿No? La virtud heroica Y también Caballeresca ¿Sí? Como escenario Principal Su imagen De ciudad Detenida En el tiempo Dentro y fuera De las murallas Había quedado Registrada En las decenas De hostales Y fotografías Tomadas por el propio Larreta ¿Sí? En un reportaje Allá por el año 33 diría Tiempo después Tiempo después Ya pasado Hice el anhelado Viajo a España Y una de las primeras ciudades Que quise visitar Fue Ávila Pequeña y reducida Como es No creo que haya ciudad Más interesante En España En mi concepto Y que conste Que soy vasco España es Castilla Y nada Representa Castilla Mejor Que Ávila ¿Sí? Es decir Esta ciudad Estuvo Indisolublemente Unida A su libro Como también Estuvo A su propia vida Bueno Y así fue Que en la ciudad De los santos Aparecían Los primeros borradores De escritas Con su cuna y letra En los manuscritos De la gloria Verán acá Los primeros manuscritos Y como también De su cuna y letra Va a mencionar Lo ven acá El nombre De Ávila ¿Sí? Ya en el libro Editado Solo serían Unas pocas líneas Probablemente Parte de lo que Escuchamos recién En el audio ¿No? Para que Ávila Fuera nombrada Por primera vez ¿Sí? Y fíjense Bueno Justamente El grabado Que me acaban De obsequiar Con la letra Capitular ¿No? Y aquí abajo Una fotografía Con el dorso Escrito también De su cuna y letra Del valle inglés Porque Estas primeras líneas De la novela Dirían Una de las ventanas La que abría Hacia el nordeste Dominaba casi Todo el cacerío Desde aquella altura Ávila de los santos Inclinada Hacia la daja Y seguida estrechamente Por su torreada Iberneja muralla Más que una ciudad Semejaba Un gran castillo roquero Desde la otra ventana Se disfrutaba Se disfrutaba Una vista Grandiosa El valle inglés Toda la nada Toda la dehesa El río Las montañas En el fondo La sierra de Ávila Levantaba Sus picos Más altos ¿Sí? Entonces Así explicaba La beta En tiempos Iluminados Su libro De memoria Es escrito Por 1939 El deslumbramiento Que le había Provocado La ciudad Y de qué manera Ávila se iba A convertir En protagonista De su historia ¿Sí? Decía Yo acogí A Ávila de los caballeros A Ávila de los santos A Ávila del rey Como escenario novelesco Antes de haberla visto nunca Desde Debo la primera noticia De sus monumentos Y sus Crónicas A un estudio De José María Cuadra Fíjense acá En esta libreta De apuntes Que también Contenía pequeños Dibujos Hechos por él mismo Como acá Él está señalando Este libro De cuadrado ¿Sí? Con notas muy sabias Y muy buenas Ilustraciones Que también Forma carta De la exposición Que José Luis Ha Comisariado También ¿No? A llegar a Ávila En 1902 Me pareció Que había sido ungido Por una inspiración Misteriosa En efecto Ávila Todas Sirios De Almena Se me presentó Desde entonces Como la más profunda Expresión de Castilla Recuerdo que De regreso En mi patria Recibido ya El golpe mágico Soñaba yo Todas las noches Con Ávila Y eran sueños Que seguían Ahora las estampas De mis recuerdos Ahora los episodios De la novela Que estaba escribiendo ¿Sí? Porque bueno La reta Hizo una reconstrucción Minuciosa De aquella España Del siglo de oro Y de sus colonias En América ¿No? Y para lograrlo Se documentó Libros Manocritos Impresos De los siglos XVI y XVII Comprados En antiguas librerías Durante de sus viajes ¿No? Entonces fue Reuniendo crónicas Documentos Ejecutorias De hidalguía ¿No? Y curiosos Libros Sobre el pasado español Él mismo diría ¿No? Al ponerme a escribir Contaba yo Con gran apopio De autobiografías Algunas de los cuales Eran entonces Ignoradas De crónicas locales De cartas particulares De ejecutorias De probanzas De limpieza De sangre Y hasta De papelotes Notariales Hallamos algunos En los cajoncilios Secretos De los contadores O barbieños Que me vendían Los anticuarios Y acá ves la imagen Este es uno De los barbieños De nuestra colección Con las imágenes De De algunas De ejecutores Que ahora las vamos a ver Más en primeros planos ¿No? Porque él solía decir Que los meses Que había pasado En Madrid Se había ocupado También de Formar su biblioteca O librería española Pero en Ávila Fue una ciudad Que le proporcionó Un valioso material ¿No? Él mismo diría En una de mis correrías Descubrí En una tienda De libros Del mercado grande Un libro providencial Sobre Ávila y su tierra El libro de Carramolino Ninguna ciudad De España Ha tenido cronista Tan minucioso Fue desde entonces Mi libro de horas Mi brevario ¿Sí? Entonces claro Se refería al libro De Juan Martín Carramolino ¿No? Historia de Ávila Su provincia Y hoy espada ¿No? Que se había publicado En Madrid Bueno Y otro de los libros Sobre Ávila Que fue muy útil A la hora De escribir Su novela Fue el de Fray Luis Aris Benito ¿No? Con historia De las grandezas De la ciudad de Ávila Del año 1607 Y entre los documentos De esa época Fíjense acá Lo que tenemos Una carta ejecutoria Y de Ávila Como por ejemplo La de la familia Del Águila De 1585 ¿No? Que en la ficción Sería el linaje De Don Ramiro O también La familia San Vicente ¿No? Con un soneto Acrótico Y un árbol Genealógico De 1624 Que también Le iba a dar el nombre De una de las familias De los otros personajes Sí Entonces Bueno Ustedes saben Que la carta De ir al guía O probanza De limpieza del sangre Era un documento O diploma En el que constaba Realmente La nobleza De una persona O familia ¿No? Certificando el linaje Es decir que Su sangre Se había mantenido libre De sangre mora Julía O de congreso ¿No? En Ávila También conoció El palacio De Núñez Vela ¿No? Padrino De Santa Teror Tresga Uno de los Virreyes Del Perú El palacio De Valderraba ¿No? El palacio De Abrantes ¿No? También conocido Como palacio De la ciudad de Ávila De la ciudad de Ávila Desde su perspectiva De viajero También estas mansiones Estas residencias Operaron como una fuente Directa Que él vio De primera mano ¿No? Donde Bueno Construcciones O arquitecturas Que habían sido Es decir Los componentes Implicados En la arquitectura De aquellos siglos ¿No? Es decir 15 y 17 Época en que se definieron Buena parte De las ciudades españolas Del siglo de oro ¿No? Y esto Ven acá tenemos La letra manuscrita De Larreta También en alguno De los dos Esto Se tradujo En la impronta Que luego Iba a adquirir Su casa En Buenos Aires ¿No? Como vemos acá Que es el actual Visión del arte español ¿No es cierto? ¿No? Como por ejemplo Lo que es La entrada Al patio central Luego de pasar Por un vestíbulo Se accede A este patio central Y esta es una foto En época En que vivía Larreta De allá por 1918 Que es más o menos El año en que él retorna Desde Europa ¿Sí? Vean acá Bueno La fachada Sí Es más andaluza ¿No? Y un maravilloso Jardín andaluz Que tiene Más de media hectárea Que en palabras Del propio Larreta Era como Un trozo de la alambra Que también Era otra ciudad Que Estaba fascinado ¿Sí? Yo a veces suelo Cuando hago alguna Visita guiada Les cuento A los visitantes ¿No? Que en esta misma Libreta de viajes Pone ¿No? Hoy hace Once días Que llegamos A Granada Desde aquel día No he dejado De visitar Ni uno solo A la alambra Entonces Bueno Pobre Josefina Está en plena Luna de miel Y bueno Que todos los días A la alambra Pero bueno Evidentemente Lo había fascinado Y bueno Un poquito también Para que conozcan Lo que es nuestro museo ¿No? Y la gran colección Que tuvo Bueno Por ejemplo acá Estaba en presencia De lo que era El oratorio ¿No? De la familia Con un magnífico Retablo Del año 1503 Realizado por el maestro De Sinovas Cuya Tema principal Es la vida De Santa Ana Que perteneció A A la iglesia De San Nicolás En Sinovas En Burgos ¿Sí? Él en realidad Lo compra A un anticuario Parisino ¿Ven? Aquí ven Escrito En el dorso De la Iglesia de Burgos El anticuario De Motz De París ¿Sí? Bueno Hasta lo tienen Más en detalle Este bueno Obviamente La cuestión Museológica Ha hecho Modificar ¿No? Porque en realidad El museo Se forma Cuando él Fallece Entonces Lo que era El ayuntamiento De aquel entonces De Buenos Aires Decide Comprar la propiedad Para transformarla En un museo De arte españoles Y las familias Donan parte De la colección Que había pertenecido A su padre ¿Sí? Bueno Otra parte ¿No? Es su escritorio ¿Sí? Bueno Ven acá Otro tipo De retablos Tapices Etcétera ¿Sí? El salón comedor Muy importante Que si Ven aquí Una foto En época de la reta Fíjense Esta Juana de Austria De Alonso Sánchez Coelho Comprada por Enrique Larreta Que bueno Esta es parte De las obras Que la familia Se quedó Y actualmente Pertenece Al Museo de Bellas Artes De Bilbao ¿Sí? Les muestro Otras obras ¿No? Porque también Parte de Mi tesis Sostiene Que en esa Residencia De Buenos Aires Y a partir De las obras Que él compró Como que Intentó Reconstruir Aquella novela O sea Como Si la novela Pasara A la tridimensión ¿No es cierto? O sea Y a través De la iconografía De los personajes Que él eligió Formar Parte de esa historia Por eso tenemos A Carlos Quinto Enrique II ¿Sí? E incluso Este virrey Que fue virrey Del Perú Que es Pedro Fernández De Castro ¿Sí? De Galicia Justamente Conde de Lemos Conforte de Lemos Y yo siempre Me pregunté Bueno ¿Por qué Él siempre está Interesado En su colección De arte español? ¿Por qué Le interesaría Tener esta pieza Que es de origen Hispano-Americano Limeño ¿Sí? Bueno Porque si ustedes Observan El estandarte Que lleva Tiene la imagen De Santa Rosa De Lima ¿Y por qué fue? Durante el gobierno De este virrey Del Perú Que gobernó Entre 1666 Y 1672 Que Santa Rosa De Lima Fue canonizada ¿Sí? Entonces Esta era una De las razones ¿Por qué? Porque con esta pieza Él cerraba Parte de esta historia Visual Que había traducido En su propia Residencia ¿Sí? Pero bueno Tal vez Lo más interesante Y ya volviendo Otra vez Al tema de Ávila Bueno Es este salón azul ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque acá Donde él ubicó El retrato Que le hizo Ignacio Zuloaga ¿Sí? En 1912 Vínculo Que había comenzado En París ¿No? Donde Zuloaga También tenía Su éxito Y bueno El hecho De que La novela De Larreta Hubiera sido Traducida Al francés También Provocó La admiración De muchos Intelectuales Del círculo Parísino ¿No? Entonces Esa forma De las razones Por las cuales Zuloaga Le pide Que él Posara Para que él Hiciera su retrato Y Larreta Se encarga Muy bien De decir Ojo No fui yo El que le pedí Retrato Él vino a pedirme A mí Que quería Retratarme ¿Sí? Bueno Y como lo ven Aparece El escritor Sentado Acá En primer plano ¿No? En otra En esta capa Española Negra ¿No? Con guantes Con bastón Con el fondo De Ávila Detrás ¿No? Porque claro Está contemplada Desde El paraje De los cuatro costes ¿No es cierto? ¿Sí? Incluso En palabras De Miguel De Unamú ¿No? Refiriéndose A este retrato Diría Bueno Aquella Ávila Que miraba La Reta Era una proyección Del espíritu Del autor De la gloria De Don Ramiro Claro ¿Y por qué? Porque Este no era Un retrato común Y corriente De los que hacía Eh Su loaga ¿No? Porque acá Está la Reta Representada Con esta doble impronta Como hombre de su tiempo Pero como el escritor ¿Sí? Era el personaje Y era la obra Que le iba a llevar A la inmortalidad O sea No es que se destacaban Los signos De su posición social Sino el de su Inteligencia ¿Sí? Y ese era el valor Diferencial Que tenía este retrato Comparado a lo mejor Con los encacos Que incluso Muchos argentinos Que por ese momento Estaban en París Le pedían al propio Su loaga ¿No? E incluso Sería Un retrato Modérico ¿No? Porque luego El año siguiente Daría el de Maurice Barré ¿No? Realizado con el fondo De Toledo ¿No? O más adelante El de Manuel de Falla Con la ciudad De Granada ¿No? Y bueno Un dato de color Que no todos conocen Si se fijan ¿No? No ha sido muy difundido Esto Poco antes De retornar A Buenos Aires Fíjense Si notan Alguna diferencia Bueno La deben notar Porque yo se las estoy Marcando acá ¿Ven? Que en el retrato Original Esta parte De la pierna No está bueno Hay una carta Que el propio Larreta Le manda a su loaga Poco antes De volverse A Buenos Aires Allá por 1915 1916 Que le dice No se olvide Que tiene que Operarme las piernas En mi retrato Y proceder también A una paractomía Para relajar mi vientre Es decir La reta Y está diciendo Bueno Por favor Están un poquito más delgado Y bueno Tal vez un tiempo De proporción O no sé bien Que ven que luego Va a llegar Esta parte En el retrato Y que incluso Yo les decía Que no es muy conocido Porque el gran Digamos estudioso De su loaga También es La fuente Ferrari Al menos en varias De las ediciones Que ha publicado Esta imagen Aparece El antiguo Bueno Este es el retrato Que afortunadamente Nosotros tenemos En nuestro museo ¿Sí? Bueno Y además De La gloria de Don Ramírez Como ustedes Bien saben También Ávila apareció En otras obras Como es El soneto Ávila Que luego Que luego pasaría A integrar Este poemario Que se tituló La calle De la vida De la muerte Editado por Primera vez En 1941 ¿Sí? Bueno Esto un poquito Para acabar Con esta Primera parte Que les mencionaba Sobre la relación De la reta y ávila Para pasar ahora ¿Sí? A la gloria De Don Ramírez Ilustrada Y en este caso Por Alejandro Silvio ¿Sí? Bueno Luego de Numerosas reediciones Recuerden que en 1908 Es cuando se publica ¿No? Y justamente A más de 20 años De haberse publicado La novela Llegaríamos A esta edición De lujo Que claramente Pasaría a la historia Como uno de los mejores Libros ilustrados Y que en Buenos Aires Fue presentado Como el primer Libro de lujo Argentino ¿Sí? Y por supuesto Me estoy refiriendo A la edición De Villar y Zona De 1929 Ilustrado por el Dibujante español Alejandro Silvio ¿Sí? Bueno De las numerosas Producciones Que realizadas por Silvio Quizás Su mayor éxito Haya sido El alcanzado Con esta obra Según su Curriculum vitae Silvio fue Dibujante Ilustrador Y publicitario Periodista Profesor Y conferenciante Nació en gobierno En 1890 Se nacionalizó Argentino Su nombre real Era Nicanor Balvino Álvarez Díaz Y en busca De una mejor vida Viajó cuando tenía 18 años A Buenos Aires Llegando En 1910 ¿No? Al poco tiempo Comenzó a trabajar En una publicación Ilustrada Que probablemente Conozcan Caras y caretas Ahí se formó Aprendiendo el oficio Con otros dibujantes Porque deben saber Que muchos Gráficos Y dibujantes Españoles Emigraron a Argentina En estos fines Del siglo XIX Principios del XX Bueno Y él se formó Con Mario Los avataros Contra los salones Entre otros artistas ¿No? Otro aporte Fundamental En su carrera Fueron Las ilustraciones Para otra publicación Ilustrada Llamada Plus Ultra La prensa El hogar Y en 1924 Cuando Sirio Llega al diario La Nación Donde trabajó Por más de 28 años Hasta 1953 Fecha en la cual Fallece ¿Sí? Entonces Fue hacia 1923 1924 Cuando él Ya siendo Un artista Reconocido Recibió La propuesta De Enrique Larreta Para ilustrar Una nueva edición De su novela ¿Sí? Incluso Los avances Y la producción De este nuevo libro Quedaron plasmados En la correspondencia Intercambiaron A lo largo De todo el proceso ¿No? Con una relación Que comenzó Como comitente Y artista Y luego terminó En una gran amistad Que perduró A lo largo De los años ¿No? Correspondencia Que también incluyó La participación De Sirio En el proyecto Editorial Gráfico Propiamente dicho ¿No? Porque Nano Solidero Que tenía mucha experiencia No solo como ilustrador Sino también Por trabajar En estos medios gráficos Porque estas ilustraciones Finalmente Iban a tener que pasar Por la imprenta ¿Sí? Entonces Esto Es parte De un pedido De presupuesto Proyecto Que tiene más de 7 páginas Escrito también De Púl y Letra De Sirio Donde está Muy minuciosamente Detallado Cómo tiene que ser El libro Qué cantidad De páginas Qué clase De papel Qué tipo De tipografía El interlineado La encuadernación Etcétera Es muy interesante Que bueno Habla de este contexto De edición Que realmente Da para otra conferencia ¿Sí? Pero bueno Luego de realizar Casi 200 dibujos ¿Sí? O sea Que por supuesto No aparecieron todos En el libro ¿No? El libro se presentó Con gran éxito En Buenos Aires ¿No? Con 140 Ilustraciones Con divididas Bueno Tantas capitulares Tantas ilustraciones Principales Etcétera ¿No? Incluso Bueno A la distancia Resulta Como Raro Extraño Creer que Un artista De su talla ¿No? Hubiese dudado De su capacidad Para poder realizar Este trabajo ¿No? Y el mismo sirio Diría Cuando Don Enrique No conociendo De mis dibujos Y no solamente Algunas ilustraciones Me juzgó Capaz de ilustrar La gloria De Don Ramiro Lo compadecí ¿Crees que Me capaz De hacer 20 dibujos Seguidos Que tuvieran El mismo ambiente Y con Los cuales Se pudiera Ilustrar Un libro? Si me hubieran Dicho Que acabaría Por hacer Más de 200 Me hubiera Sonreído Con gran Tenacidad Traté De convencer De mi Incapacidad Para hacer 20 dibujos Seguidos Y en vista De que Don Enrique Insistía En que yo Fuera Su ilustrador Pensé En contentarlo Con algunas Viñetas Y unos cuantos Figurines Pero cuando Me puse A leer La admirable De gloria De don Ramiro Yo fui El que No quedó Contento Con ese Plano ¿Sí? Y bueno Afortunadamente Para la historia Sirio decidió Tentar a la aventura Y hacer No ya los 20 dibujos Sino los Más de 20.000 En sus Propias Palabras Que fuera Necesario ¿Sí? Y bueno Precisamente Dispuesto A llevar A cabo Esa Tarea Pasó Varios Meses De reclusión Absoluta ¿No? Trabajando Para realizar Toda esta Obra ¿Sí? Porque Para Sirio La labor Del ilustrador Consistía En traducir Visualmente Las imágenes Literarias Del escritor ¿No? Haciendo Palpables Los personajes Y los paisajes Que el escritor Había creado ¿No? Y bueno Refiriéndonos Al proceso Creativo Es interesante Ver Las coincidencias Que tanto El escritor Y su ilustrador Tuvieron En el transcurso De sus respectivos Procesos ¿No? Uno para narrar Y el otro Para ilustrar ¿No? Ya sea La búsqueda exhaustiva De documentación Los propios recuerdos Y la confrontación Con los escenarios Reales ¿No? Fueron parte De la ligazón Que ambos tuvieron Presentes A la hora De materializar Su obra Y En este proceso ¿No? A medida que Desarrollaba Su trabajo El dibujante También recibía Y valoraba Los consejos Que le daba La reta ¿No? Porque La reta Fue un comitente Muy presente Fíjense Una de las primeras Cartas O notas Que le envía ¿No? Allá Circa 1925 Y le dice Querido Silvio He leído He leído Ahora Atentamente Su proyecto Todo está Muy bien Puede atacar Por cualquier parte Claro está Que da El carácter Erudito Fíjense Como lo subrayan Del trabajo Como lo subrayan Es el boceto En lápiz En cada estampa Espero impaciente Entonces Esto es Desde el primer momento Cómo la reta Va a estar presente ¿No? Y bueno Al igual que Que la reta Sirio presentó Sus imágenes Teniendo en cuenta Que el marco Era de una historia Ambientada En el siglo XVI ¿No? Este ambiente Que Sirio iba a recrear Tenía que ser El más auténtico Posible ¿Sí? Entonces Él también Renanció horas Documentándose Con fotografías Grabadas ¿No? Él tenía un gran archivo De recortes ¿No? Que le estaban aportando Los datos necesarios Para crear esas imágenes ¿No? También es probable Que haya consultado Algunos de los tomos De España Artística y Monumental De Genaro Pérez de Villamil O Como vemos acá Los tomos de España Regional Que el propio Sirio Tenía en su biblioteca ¿Sí? Donde había fotografías Que ilustraban Las ciudades de Ávila O Segovia ¿Sí? Entonces Para conseguir Que sus imágenes Estuvieran La resurrección Histórica Que la reta Había alcanzado Con su novela Tenía que seguirse Lo más posible A la verdad ¿No? Entonces En este intento El artista También recorrió Personalmente Los escenarios ¿No? Los caminos Que en sus dibujos Habitaron Los personajes De la reta Entonces Poco antes De que se publicara Él tuvo la oportunidad ¿No? Ya la reta Le había hecho Un buen adelanto ¿No? De lo que le iba a pagar Por esta obra De viajar A Europa Y sobre todo Venir a España Para recorrer Incluso Estando en París Tiene la oportunidad De visitar A Zuloaba Y dicen Bueno Que Zuloaba Dijo Fantástico Nadie en el mundo Podría haber interpretado Mejor La gloria De don Ramiro La reta Debe estar Encantado Entonces Porque para el pintor Vasco Esos dibujos De Ciro Eran como Cosas de monjes ¿No? Y bueno Además de visitar A sus estudias Natal ¿No? En esta confrontación Sirio contó Con la colaboración Y las sugerencias De la reta ¿Por qué? Porque la reta A lo largo De todos estos viajes Había recorrido Estos sitios Y en ese En esos recorridos Había tomado Literalmente Centenares De fotografías Fíjense En una caja Que guardaba Todas las fotografías De habla De las distintas Épocas En las que Había estado Porque recuerden Que al estar Diez años En Europa Hizo constantes Viajes Además de aquel Iniciático De aquella Inmunademia ¿Sí? Entonces Esto me parece Que es parte De lo más interesante ¿Por qué? Porque precisamente Las fotos Tomadas por Enrique Larreta Revelan Cómo Con los dos Escritos Con su puño Y letra Cómo desde El primer capítulo El escritor Le proporcionó Sirio Las escenas Y escenarios Que iban a formar Parte de esa narración Visual Fíjense Esta es una foto Tomada por Larreta Probablemente En 1902 Y él En los años Siguientes Anotaría Tralle del tostado Escena de la silla De Beatriz Y se pregunta ¿La tiene Sirio? Claro Porque él Le proveyó De todas Estas imágenes Para que Sirio Pudiera Tener Estas fuentes Directas Para recrear Sus imágenes Entonces Yo creo que Esta es una De las más Significativas Que hacen Sostener Esta tesis Como también Tendríamos Bueno Donde está La exposición Actualmente Torreón De Crescente Donde En la ficción Esta sería Y lo vemos También escrito Por Uniletra De Larreta La casa De Don Ramiro ¿Sí? O Esta Bueno Justamente El Torreón De Crescente Que en realidad No apareció En esta edición De 1929 Va a aparecer En otra Posterior ¿Sí? Hoy Esta fantástica ¿No? Que es la escena De Donde Ramiro La vieja Anciana Mora Y está Leyendo El porvenir En su mano Y fíjense Lo que escribe Larreta Detrás De esta imagen Que acá Parecen unos Familiares De Larreta Pero ven Que la perspectiva Es visibilidad Entonces ¿Qué pone Larreta? Bueno Esta va a servir Para la escena De La Limogna Que evidentemente Ramiro En la ficción Le da A la vieja Anciana ¿Sí? O Por ejemplo Esta Tan bella De La Puerta De La Santa Donde Donde Larreta De La Puerta Esta Dependencia De La Catedral O sea La calle Es esta ¿Sí? Y Larreta Escribe ¿No? Es fotografía De La Dependencia De La Catedral ¿No? Y En La Ficción Es donde Escrito Escrito Por Larreta Por Larreta De La Catedral Que Yo admito Que en un primer momento Cuando recibimos Este material Que fue donado Por la familia Pensé Que las cuadrículas O las retículas Habían sido Por Alejandro Sibio Pero probablemente Hayan sido Realizadas Por el propio Larreta Como vamos a ver En los dibujos O ilustraciones Siguientes Otra Otra imagen Muy interesante Es este Fíjense Este es Lo que Para Larreta Sería El sitio De La Casa De Aya Es decir De esta morita También enamorada De Ramiro ¿No? Entonces Fíjense Esta silueta Que hace Probablemente El propio Larreta Como dibujando Un ciprés Una construcción O camismo Que finalmente Se iba a convertir En esta imagen Realizada por Alejandro Sibio ¿Sí? Esto es muy interesante O también esta ¿No? La puerta Del puente ¿No? Nuevamente Con la cuadrícula Que o bien Le sirvió A Sibio O bien A Al propio Larreta Para trasladar Estas proporciones ¿No es cierto? Y otra También interesante Acá lo vemos También Trazo en el lápiz Que es La Casa De Beatriz ¿Sí? La otra Protagonista Femenina De la historia Y el dibujo Y el dibujo Realizada por Alejandro Sibio ¿Sí? Entonces Sibio para realizar Las estampas De la gloria Desplegó Todo su conocimiento Gráfico ¿No? Ya observaban Las tramas Las líneas Los puntos ¿No? Todo este repertorio De estilos magníficos ¿No? Que incluso Superaron Los límites Que venían impuestos Por luego Todos los requerimientos Técnicos De la impresión ¿Sí? Él se inspiró En formas De otros tiempos Pero evitó Que tuvieran El tomo envejecido Que a lo mejor Imperaba En las representaciones De aquel entonces ¿No? De la España De la conquista ¿Por qué? Porque Para el dibujante La gloria No era una novela Histórica más ¿No? Era la historia De una vida De una época De una nación Entonces Él se propuso Ilustrarla No Con viejas ciudades Castellanas ¿No? Que en su momento Habían sido Hablados y fuertes O sea Decía El propio Sirio No con piedras Llenas de moho Sino con piedras Recién labradas ¿Sí? Nada de sombras misteriosas Nada de románticas piedras Claridad deslumbradora Detalle merucioso Y acabado Diría Sirio En una de sus conferencias Que se titulaba Mi primer éxito ¿Sí? Porque bueno Es importante señalar Que cuando se publicó La novela ¿No? Tal vez a mí No tenía ese aspecto Esplendoroso Que luego tuvo Bueno Que actualmente Felicito a todos Realmente está maravillosa ¿No? Por eso Es muy interesante Este tenor Con el que él realizó Esta estampa ¿No? Luego el viaje Que sí lo realizó España Poco antes De la publicación Le permitió El constatar Que los escenarios Representados En el papel Coincidieran Con los reales ¿No? Entonces Así iba a lograr Que aquellos cuadros Provocaran En el deslumbramiento Similar Al que Garreta Había sentido En aquel primer viaje ¿Sí? En 1902 El propio ilustrador Resaltaba En uno de sus discursos Palabras de admiración De sus colegas ¿No? Decía Silvio Vos tenés La sensualidad De las piedras ¿Sí? La había dicho Un dibujante francés Llamado Fabiano ¿Sí? Dice No se puede dibujar Tantos miles de piedras Para dar emisión A una muralla Si no se pone En cada piedra La sensualidad En que usted lo hace ¿No? Y el propio Enrique Amorim Que lo había acompañado A aquel viaje A España En alguna postal Enviada En este caso Ya ven Con el sello Bueno Escrita En junio De 1928 Le escribí a Silvio Al pie de las murallas En cada fachada Me parece hallar Escrito tu nombre ¿Sí? Bueno Dentro de estos escenarios Los que creo que Se destacan Son Las representaciones Arquitectónicas ¿No? Iglesias románicas Palacios medievales Catedrales Construcciones modéctales Fachadas platerestas ¿No? Son trasladadas Al papel Con una precisión De miniaturista Prácticamente O sea Además La corrección Con la que lo representan Los edificios ¿No? Tienen este sentido Riguroso Realista ¿No? Resaltando Bueno La belleza De la arquitectura Catrellana Pero bueno En este caso Vemos a la propia Catedral de Ávila ¿No? Aún con los andamios En construcción Como debió haber estado En aquella época Y fíjense Las decenas De personajes Que aparecen En este friso Un cuadro interior ¿No? Que hoy hablábamos También Que si nosotros Hiciéramos Nuestra propia retícula Y lo reportáramos En 20 partes Tendríamos 20 cuadros Diferentes Porque es tal El nivel de detallismo Que puede Multiplicarse ¿No? Bueno En el caso De Toledo Realizó La vista De la ciudad Entrando por el puente De San Martín Y en el caso De Segovia Eligió La casa De los picos Que en la ficción Sería la casa De la madre De Ramiro Y su abuelo Que luego Deberían trasladarse Para el nacimiento Ese nacimiento Impuro A Ávila Para hacer nacer A su protagonista En Ávila ¿Sí? Pero En la obra También es Interesante Observar Las ilustraciones De los espacios Interiores ¿No? Porque Siguió Como que Recreó Estos espacios También Con una mirada Escenográfica ¿Sí? En realidad La reta Había recreado Esta casa Que yo les mostré Anteriormente ¿No? Con una atmósfera Muy similar A la de aquel siglo ¿No? Y muchos De los objetos Como Varguenio O sillones Fraileros O braceros Que se encontraban En las ilustraciones De Sirio Seguramente Fueron tomadas De la casa De la casa Del propio La reta De hecho Un periodista Diría de su obra Todos los ambientes Le son familiares Y los traduce Como si él hubiera Vivido en ellos O sea Fíjense Este sillón Railero De la colección De nuestro museo Como puede estar Representado aquí Y Este muy destacado El varguenio ¿No? Con el pie de puente Y hay uno muy interesante También Que recrea Otro espacio interior Que en este caso Se refiere A la entrevista Que uno de los personajes ¿No? Que es Don Alonso Obrasque Serrano ¿No? Es el papá De Beatriz También Que en realidad Es el anterior Que vimos Que también Un detalle Que se cree Que este personaje Sería como El alter ego De la reta En el sentido Que el personaje Es enamorado De la antigüedad ¿No? Y en este caso Está mirando Una popa veneciana Bueno Cuando El personaje Va a tener Una entrevista Con Felipe II En el escorial La reta Tiene unas líneas Que a lo mejor Un lector desprevenido Pueden pasar Desapercibidas Pero fíjense Dice Para distraer su emoción Don Alonso Debiaba por momentos Los ojos Hacia una extraña pintura Suspendidas del muro Loca apariencia De zodíaco infernal Lleno de condenados Y demonios Entonces Bueno Además de este bracero Pues nuestra colección Que lo vemos aquí Una mirada más atenta A la imagen Creada por Alejandro Osirio Para ilustrar esta escena Iba a develar El sentido de estas palabras ¿Por qué? Fíjense lo que hay En el fondo De la composición ¿Sí? Que parece es gozada ¿Saben lo que es? Bueno Esta es La mesa De los pecados capitales Que de hecho Del Bosco Por supuesto ¿No? Sabemos que Felipe II Era apasionado Por la pintura del Bosco Tenía en su colección De hecho Ordenó que trasladaran Esta imagen A su ubicación En el Monasterio San Lorenzo De la Escorial ¿No? Que se estaba construyendo Para aquel entonces ¿No? Y que incluso Vale la pena citar Que en esa época No se trataba De una mesa Como actualmente La podemos ver En el Museo del Prado Sino que estaba colgada De las paredes Como Sirio Y con el propio Larreta De fidelidad Entonces fíjense El grado de Fidelidad histórica El detallismo Riguroso Que ambos artífices Tienen Al crear Estas imágenes ¿Sí? Es decir A través de sus estampas ¿No? Sirio logró captar Esa esencia De la gloria De Don Ramiro ¿No? Los paisatas El interior El drama De los personajes ¿No? Con la novela histórica Larreta se pasó En una documentación Rigurosa Que el dibujante Supo trasladar A las imágenes ¿Sí? En definitiva Bueno Podríamos decir Muchísimos adjetivos Para Referirnos a esta artista ¿No? Esta artista Cuya obra Es un claro testimonio Del talento Que perdura ¿No? Un trabajador paciente Minucioso Edito Que realizó Miles de ilustraciones A lo largo de su vida Pero Sin duda Aquellos que compuso Para la novela De Enrique Larreta Fueron los que le trajeron La gloria ¿Sí? Bueno Un ejemplar De La novela De 1929 Le fue Regalada Por supuesto Con Enrique Larreta ¿No? Que incluso La dicatoria Larreta le puso A Alejandro Sirio Al genial Al genial artista Que ha logrado Captar Perfilar Fijar para siempre El humo de mi fantasma Con admiración A Enrique Larreta ¿Sí? Y bueno Además de los datos técnicos El colefón Agregaba Ejemplar Destinado A Alejandro Sirio ¿No? Recuerdan que Antes les conté Que Sirio dudaba ¿No? De aceptar este encargo Bueno Pero él también sabía Que esto Le iba a reportar Algunas ventajas ¿No? Y él mismo Diría Las ventajas Lo son bastantes En ilustrar La más hermosa novela Que se ha escrito En español En unir mi nombre Modesto A uno ya consagrado En que serán Los mejores dibujos Que haya hecho En mi vida Bueno Yo creo que el tiempo Le dio la razón ¿Sí? Bueno La relación entre ambos Continúa mucho más allá De la gloria Fueron amigos ¿No? Que incluyó El respeto mutuo ¿No? Con centenares De cartas ¿No? Bromas Momentos de tristeza Confesiones Consultas Deseos Incluso algún desacuerdo Que tuvieron ¿No? Amigos en común Pero bueno Siempre el eje principal Fue La gloria De Don Ramí Así que bueno Vamos a seguir Ahora Una Diría Casi una tercera parte De la conferencia Para que veamos También Otras ediciones Ilustradas Que de hecho Hay una Editada en 1944 Por el Ateneo Que incluye Fíjense en la tapa La imagen del Torrión Que no había aparecido En la colección En la edición De 1929 Y entre otro dibujo Donde están Donde están Aisha y Ramiro Sentados ¿No? Pero bueno Además del Asturiano Hubieron otros artistas ¿No? Acá hay una muy primera De 1908 Ilustrada por Luis Palau Portugia ¿Sí? Editada en Barcelona Por Ramón Sopena Este francés Llamado Jean-Garriel Darañez ¿No? Fue otro De los artistas ¿No? Que en realidad Este era el sobrino De quien había traducido Rémi de Gourmont El traductor De la versión Francesa En 1910 ¿No? Y ese año Justamente una nota De La Nación Del diario Anunciaba Se ha repartido El primer tomo De la gloria De Don Ramiro Traducido por Rémi de Gourmont E ilustrada Con grabados De madera En colores De Darañez De la edición Privada Contará solamente 76 ejemplares Y en el libro Se aclaraba Que esa edición Original Se había realizado En París Por encargo De una sociedad De bibliótidos ¿Sí? Con grabados ¿No? Madera De 24 colores ¿No? Y bueno Años más tardes Esa Se volvió A editar Por la editorial Craft Que vimos al principio En la carátula En Argentina Con 20 Grabados Del francés Incluyendo Bueno Como vieron Anteriormente La capa ¿No? Que por supuesto Incluyó una imagen De Ávila Y otras tantas Ilustraciones También Representando Ávila Y otras escenas ¿Sí? Bueno También tenemos A Elías Alaberría Que si bien Su obra No fue Para ilustrar Ningún libro Estuvo Vintulada ¿No? A Don Ramiro De 1916 Realizó Este Ramiro En una calle De Ávila ¿No? Que luego Se presentó En la exposición Iberoamericana De Sevilla De 1929 Y otro Don Ramiro Frente al Espejo Que hace 1948 Pertenecía A una galería De Buenos Aires Pero también El propio Larreta Fue ilustrador De su obra ¿Sí? A menudo En los mantritos De sus libros Y sobre todo También por el de la gloria Hallamos Dibujos Con lápiz Con tinta O borradores Unos con figuras Otros de personajes O algún detalle De mobiliario O arquitectura Que también Daban cuenta De su creatividad Y además Como él Iba imaginándose La novela De manera visual ¿No es cierto? Y bueno Acá vemos Una edición Cuando se Se produce El 25 aniversario De la gloria ¿No? Las bodas de plata Que se realizó Una edición Conmemorativa Con ilustraciones Del propio Larreta Justamente Bueno La cubierta Es realizada Por Alejandro Sirio Y en el interior Vemos ilustraciones De Avila Realizadas Por el propio Larreta Y ya en 1943 Se vuelve A reeditar En este caso Por Spassacalfe ¿Sí? Editada por Peuser Bueno El libro Incluía Una reproducción Del retrato Realizado por Zuloaga ¿No? Y bueno Las diversas Imágenes de Avila Que vimos antes ¿No? En blanco y negro Que eran los mismos Que se habían utilizado Para la edición anterior Pero bueno Permítanme Volver a mostrarles Esta imagen Donde yo creo Que esta sí Fue realizada Por Enrique Larreta Esta cuadrícula Para trasladarlo A esta imagen De Avila ¿Sí? En esta cuarta Ven Acá tenemos Más imágenes En esta otra edición ¿Sí? Y Un El Colocón Final Decía Las nueve láminas Que ilustran la obra Foran pintadas Al óleo Por Enrique Larreta Y reproducidos En impresión Tipográfica Y las tapas Estampadas Igual dos óxidos A seis tintas Reproduciendo en el frente La imagen Puerta del puente ¿Sí? Entonces Claro Estaban basadas En estas pinturas Que probablemente Hayan Al menos Desde 1933 Reizadas Por Enrique Larreta Que Actualmente Se encuentran En una de sus residencias En En Buenos Aires ¿Sí? Y bueno Para Ir ya Concluyendo ¿No? Y además De destacar El destino público Que finalmente Tuvo su colección Que hoy en día Es el Museo Del Arte Español ¿No? Que Consideraba por ese Valor artístico Cultural Simbólico ¿No? Que fue el fundamento Para crear Destacar también Los constantes retornos Que Larreta tuvo Para Águila Que quedó documentado En tantas Crónicas Periodísticas ¿No? Que testimonian Esos Viajes ¿No? O sea Me gustaría Volver a referirme A esta palabra Que utilicé Al inicio De la conferencia Bueno Que tiene que ver Con el amor Y con la pasión ¿No? Por una ciudad Que iba a marcar Que iba a marcar Ese destino De escritor Y como justamente Iba a titular Una de las tantas notas Aparecidas en torno A su figura ¿No? Que Águila sería ¿Qué? Era su novia Para siempre ¿No? Hasta aparecida En Bulto Hispánico En 1948 Y el cronista Diría ahí La reta Se enamora De Ávila Como sucede Con todos Los grandes amores Antes de conocerla Desde aquella Primera visita La reta Y Ávila Se amaron Para siempre Se adoraban Con esa fuerza Que da la distancia A las pasiones Fuertes Y verdaderas Y bueno Ya para finalizar Me gustaría También terminar Con las propias Palabras del escritor Que fueron Precisamente Palabras de un discurso Que dio En el ayuntamiento De Ávila En 1948 En uno de esos viajes Donde también Era el accedido Condecorado Con la gran cruz De Alfonso El sabio ¿No? Y bueno Diría la reta Traspongo ahora Las moros de Ávila En el ocaso De mi vida Pero está mi alma Tan impregnada De esta ciudad Que no puedo decir Que vuelva a ella Pues nunca Ni aún Al hallarme muy lejos Más allá del mar He dejado de habitarla Con todo mi ser Y es tan fuerte Mi amor Y mi ilusión Tan de mente Que hasta yo Imaginar a veces Que habré de reposar Aquí en algún arrabal Pero muy arribado A los muros Para siempre Siempre Y bueno Yo creo que es así Que hoy Enrique Barleta Está presente En esta exposición Y en este homenaje Así que Muchas gracias Aplausos 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 Una sorpresa Que creo que les va a gustar Que también ha sido Un trabajo Que ha realizado Por mis compañeros Del Museo Arte Español Enrique Barleta Alejandro Pagés Es un audiovisual Preparado especialmente Para una exposición Que acabamos de tener En nuestro museo Por lo que Realmente Se adapta perfecto A esta conferencia Así que Se los pongo También son unos Minutitos Pero creo que les va a gustar mucho Bien Gracias por ver el video Amén 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 ¡Aplausos! Muchas gracias a todos. Si quieren hacer alguna pregunta, acá encantada de responderles con respecto a la beta, de Alejandro Silvio, he tenido la oportunidad de estar en el archivo de Alejandro Silvio, también, como decía José Luis, desarrollar una gran amistad, yo quiero mucho a su hijo Alejandro, que hoy no ha podido estar, pero me han brindado siempre la mejor colaboración. Y bueno, estar en el museo nos permitió contar de primera mano con todos estos documentos que sirvieron de base a la investigación, que básicamente mi tesis doctoral tuvo que ver con esta formación de su colección, es decir, su rol como coleccionista de arte, que de hecho el título es un coleccionista ilustrado, porque yo creo que eso también es un valor diferencial, porque muchos coleccionistas poseían dinero, pero él creó una colección tan conceptual desde su arquitectura, desde las obras que eligió y cómo terminó ambientando, y esa razón conceptual tiene que ver con esta España que él tanto amó, sobre todo ambientada o ubicada en este siglo de oro. Así que, si quieren hacer alguna pregunta, aquí estoy. Bueno, hay una cosa que podría que alguien me preguntaba, es que antes justo enfocarse en esta novela, el proyecto de la rétera era otro proyecto artístico, que era sobre los pintores estos años precisamente, o sea que ya antes del inicio tenía esa concepción como muy descriptiva, es que en la novela predomina sobre todo la descripción más que la propia narración, siempre, ¿no? Y eso por una parte, que haces otra cosa. Y luego ya para, efectivamente. Hay una cuestión, la única escena que no aparece dibujada justo es la que luego se censura aquí en la ciudad y la que le cuesta, que no has hablado de ello, pero bueno, sería para otro motivo, ¿no? Tantos recursos a la reta de la famosa escena que ocurre en la catedral, ¿no? Que tampoco llegó a dibujarla así, yo le pregunto. ¿Tienes alguna...? No, ¿sabes ahora? Con respecto a la primera parte de la preguntabilidad, uno de los proyectos iniciales de la reta tenía que ver con justamente escribir sobre Santa Rosa de Lima, que fíjense después cómo termina incluyéndola. Y esta descripción que vos decías de este proyecto sobre los pintores españoles que iba a tener a Zurbarán, a Rivera, a Olás, que cada uno de ellos iba a describir parte de la España de aquel entonces, no solo que también, evidentemente, le da este sentido estético y plástico que tiene la narración en la novela, sino que yo les puedo asegurar que como historiadora del arte, realmente provoca en guía la manera en que él, en esas libretas de apuntes que está tomando allá por 1902, bueno, 28, 30 años, ¿no? Casado. Pero las descripciones que hace de las catedrales, de las imágenes, tanta precisión con términos artísticos que realmente, también eso, como vos decís, luego se va a ver trasladado a la novela. Y con respecto a esa escena que me mencionás de la catedral, bueno, hemos visto la del claustro, ¿no? Esa escena de las escuelas, pero del interior, al menos, creo que no hay ninguna otra. Es que hay una escena que fue la que impidió que la reta se la cogiera bien en Ávila, por partes, incluso, de las prioridades, es decir, hay en la exposición un documento del ayuntamiento firmado por 200 intelectuales para que se le concedan a la reta, porque hay una oposición a esa novela precisamente por las escenas supuestamente escabrosas en aquel entonces, ¿no? De una falla que hay entre dos jóvenes en el interior de la catedral. Y no sé si fue una autocensura que la reta también impuso al dibujante, porque hace todo tipo de cosas, pero eso, precisamente, no costó. Y a la reta se le impuso a la ciudad, completamente el obispo, que suprimiera esa escena de la novela. Y hay muchos escritos. Teresa, aquí presente, me ha mandado una cosa que no siempre veis sobre las actas de adentroamiento, que tú puedes hablar de eso, de que incluso una vez concedido a la calle se le quiso quitar. Pensándote por ese tipo de escenas. Lo que me pregunto es, si esa, que no haya ninguna sala de referencia tampoco en los dibujos, con una especie de, uno sabe si pone autocensura o existe algún... No, no he, no he, no he, no he, no he topado con ninguna cuenta de documento escrito que ir a cuenta de, de, de esto. E incluso, sí, tengo probablemente cartas del ayuntamiento con, con la decisión de otorgarle el nombre a la calle, pero no de esa otra negativa, oídas y cuentas que hubieran después. Pues, al menos, yo no lo encontré, lo que sí, como comentábamos antes, fue muy preciso en que el nombre fuera Enrique Larreta, que Rodríguez, mamá, no apareciera de ninguna manera, porque, bueno, él adoptó ese nombre como literario, suprimiendo al Rodríguez de su apellido. Sí. Sí, sí, enhorabuena por el trabajo. Bueno, muchas gracias. Esta mañana hemos disfrutado, aquí, con los dibujos de la exposición de Sirio, y hay un, es, 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 mal nombrado, que es escalofriante, estas cifras que da, para que se vea, en fin, el trabajo de, de, al detalle, no de detallista, es absolutamente impresionante. Sí, es que, no, no, estoy segura a cuál te estás refiriendo, que es una de las últimas escenas donde, en la novela que está narrada, este encuentro con Santa Rosa de Lima, y precisamente, bueno, yo tuve que hacer un recorto, una selección, y traté de primar que aparecieran en tanto, la ciudad citriona, y tanta importancia, por supuesto, a Avila. Justamente, esta imagen corresponde a, a Lima, ¿sí? Y es donde, si yo mismo le escribo a Larreta, diciéndole, he realizado 5200 margaritas, 3200 especies vegetales, etc., o sea, con una descripción tal como hablábamos hoy, desafiando a los propios, bueno, si querés contarlas, contarlas, pero, es así, esa labor de miniaturista, de monje medieval, ¿no?, que ha tenido, y que tanto lo han calificado de esa manera, sus contemporáneos. Y luego, son 29, quizás, escaroteantes, porque dice, 36,400, 743 hierbas. Claro. Y sigue con esas, o sea, decenas de miles, ¿no? Sí. Algo así como, me vas a pagar bien, pero fíjate lo que te entrego, de la red, la que las puentes, ¿no? Sí, en realidad, con respecto al pago, también hay otra carta donde decirle, dice, no, no, pagame menos de lo que me habías dicho, incluso, como que le iban a ir de regalo, dos grabados más, ¿no?, representando a alguien, no me acuerdo también si a Toledo, él en ese aspecto quedó sumamente conforme, con, bueno, Larreta era un hombre también muy rico, ¿no es cierto?, pero, bueno, yo creo que más allá de esos detalles, que los dos han quedado inmortalizados por el mismo trabajo, ¿no?, el escritor y la novela, y él con este trabajo que realmente le dio la gloria. Bueno, nuevamente, gracias a todos.